¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos. Bueno, como acaba de decir Irene, vamos a hablar un poquito de Silvester Berg. Alf Silvester Berg-Pedersen, para ser exactos. Dentro de la planificación que teníamos para hacer de plantilla de Leboro para el próximo año, como solamente nos íbamos a 10 o 11 jugadores, buscábamos poder dar un complemento desde un par de jugadores del equipo de Liga EVA, detrás de fuera, aparte de los refuerzos de los chicos en la casa. Dentro de esta idea ha venido Silvester. Tenemos la impresión de que es un jugador que tiene muchísimo potencial y que a medida de largo plazo puede ser un jugador realmente referente en el primer equipo. Pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de que ese salto que estamos buscando ya lo está empezando a dar. De hecho, es un jugador que ahora mismo está en dinámica casi total con el Leboro. Y bueno, yo creo que ha demostrado que es uno más ahí, dentro de sus cualidades físicas y técnico-tácticas. Y al final es un jugador que nos da mucha versatilidad, tanto al 4 como al 3. Entonces, yo creo que ya lo habéis visto en los partidos de pretemporada, tanto los de Léboro como los de Léva. Es un jugador en el que confiamos mucho. Pensamos que tiene un gran futuro por delante. Y esperemos que ese futuro sea siempre con nosotros. Bueno, yo soy un gran y tall. Yo playo el 4-3 position. Y yo playo con mucha intensidad y corazón. Tengo que hacer las cosas que la mayoría de las personas no quieren hacer. Tengo físico y jugando a la tempo. Tengo que ayudar a la team en cualquier manera que puedo hacer. Así que es como veo a mi mismo. Pero todavía estoy muy joven y desarrollando. Así que yo soy el que juega lo más y hagas lo más. Y es probablemente como encuentro a mi mismo. Vale, bueno, pues viene a decir que como se define como jugador, pues es alto y grande. Puede hacer dos posiciones, el 4 y el 3, como os acabo de decir. Dice que de alguna forma intenta dar mucha intensidad y energía al juego. Tiene que hacer todo aquello que le piden que haga. Sobre todo el trabajo sucio que nadie quiere hacer. Es donde realmente se siente cómodo y lo hay que hacer. Que es joven, todavía está desarrollándose. Y que, bueno, pues al final tiene ganas de conseguir ese desarrollo, esa evolución en su juego. ¿Decías que va a jugar siempre con Oro? ¿El primer equipo? Vamos a ver, él es un jugador que tiene licencia de Drica Eva y siempre y cuando el cuerpo técnico del primer equipo vea necesario que él juegue, pues jugará con Oro. Es decir, podría estar toda la temporada jugando en el primer equipo en su centro. Sí, claro. Si así lo considera necesario el cuerpo técnico del Oro, pues así será, claro. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Bueno, obviamente el transición de bálico del bálico del bálico del bálico del bálico del bálico del bálico es enorme. El bálico es más rápido, todo el bálico es un poco más rápido y más rápido, un poco más rápido. Así que jugando con el equipo de Oro fue, por las primeras dos semanas, un poco difícil para cambiar el bálico del bálico del bálico del bálico del bálico del bálico del bálico. Bueno, vamos por partes. La primera pregunta respecto a cómo se sintió en el debut. Dice que al final el salto que hay desde la Liga Danesa hasta la Liga Oro es bastante grande. Aquí se va a otra velocidad. Hay que prestar especial atención al tema de los detalles. Y bueno, dice que en las primeras dos primeras semanas se tuvo que cambiar de alguna forma una marcha o poner una marcha más para poder sumarse al resto. Y bueno, dice que prácticamente al final es una liga y una competición complicada. Y que hay que estar muy concentrado en lo que se dice, en los detalles para poder competir y para poder estar. Bueno, yo he estado en el proceso de estar en 16, 17 años y comenzando a jugar con los señores. Así que sé que el proceso que van a pasar, tanto el físico, pero también lo que voy a pasar con la Liga Oro. En la Liga Oro es un equipo, donde todo es un poco más rápido, todo es un poco más mature en el básquetbol. Y no puedes jugar solo solo, no puedes jugar uno a uno, lo que esperas que eso sea. Tienes que jugar como un equipo, tienes que jugar juntos, como una grupo. Así que eso es lo que creo que puedo contribuir a la Liga Oro. En el equipo de equipo, yo soy probablemente el jugador y el jugador, pero también como un líder. Yo diría que soy un poco más de la edad, así que lo que estoy tratando de hacer. Bueno, dice que al final, en la situación en la que están ahora mismo los jugadores de Liga EVA, que justo dan el salto a primera categoría, a los primer años senior, quiere decir, él ha vivido esa evolución, sabe lo que es eso. Y con esa experiencia va a intentar ayudarles. Al final ellos tienen que seguir evolucionando, no solo físicamente, sino técnico-tácticamente. Y él piensa que desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, él puede ser una gran contribución para los chicos dentro de lo que es el juego en sí. Pues al final, él quiere de alguna forma liderar o guiar a los chicos en ese camino. Pero obviamente, pues, presten atención a los detalles, ¿no? Para que los chicos sean capaces de entender lo que se está haciendo y el porqué. Y, bueno, pues al final le aportará en lo que realmente considere necesario el cuerpo técnico de Liga EVA. Pero sin dejar de lado esa contribución fundamental para los chavales que, bueno, porque esperamos que en el futuro, a medio de largo plazo, puedan ser realidad en el Evo. ¿Cómo trabaja ese cambio de rol que me lleva a ser a la referencia, a ser el último jugador en el Evo? ¿Cómo se lleva él? ¿Cómo trabaja mentalmente ese cambio de rol? Es difícil, ya sabes, ir de un equipo, en el Evo, donde eres el hombre que necesitas trabajar el más, y el hombre que necesitas escuchar el más y aprender el más. Así que es difícil de transitarse a tener un pensamiento en el que necesitas jugar un poco y tener la bola un poco y tomar decisiones un poco. Es todavía increíble tener dos oportunidades, ya sabes, que aprendes un poco de dos cosas. Así que estoy muy feliz de tener esa opción para hacer ambos, pero es difícil, ya sabes, porque en el Evo 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 en el Evo. Bueno, pues, dice que al final es algo complicado, porque mentalmente es duro pasar de tener el rol en el Evo en el Evo, ¿no? Donde al final tiene que ser el jugador que más tiene que trabajar, que más tiene que escuchar y que más tiene que aprender, y de repente pues ser un rol protagonista en el equipo de Evo en el cual pues tiene que tener más valor en su poder, tiene que tomar muchas más decisiones y al final es un rol distinto. Él está, francamente, encantado de tener las dos oportunidades, de seguir creciendo con el equipo de Liga Evo, ¿no? Y tener la oportunidad de ayudar en la medida posible con el Evo, y la verdad es que está encantado y tiene muchas ganas de jugar más o menos partidos posibles tanto con uno como con otro. Y está encantado al final de poder representar a dos equipos, a dos equipos de la ciudad. Sergio, ¿cómo llega el jugador al club? ¿Cómo llega el Cáceres? ¿Es una combinación? ¿Es un invitado a vosotros? Pues dentro del trabajo que ha sido en verano, que se empezó francamente pronto, teniendo las cosas más o menos claras, ¿no? Una vez que ya se habla con Roberto al respecto, ¿no? De esa configuración que os he hecho al principio, ¿no? Y luego dos de Liga Evo, de fuera. Buscamos al final un perfil de jugador que sea joven, pero que tenga potencial físicamente, que sea capaz de poder competir en el Evoro, que es fundamental. Y luego aparte, pues que no esté exento de talento para que poder trabajar. Y bueno, dentro de diferentes opciones, se nos dio esta. La presiposición desde el principio, tanto de él como su agente, fue excelente. Y entendieron perfectamente lo que queríamos hacer. Entonces, a partir de ahí fue todo francamente fácil. Vale, bueno. Tanto Silvester como Sergio creo que han dicho la mayoría de las cosas que tiene Silvester. No hace falta definirle mucho, ¿no? Él se define en el día a día. Yo sé por experiencia que es muy difícil estar en dos equipos. No por experiencia propia, sino por experiencia de jugadores. Un joven que llega y tiene la oportunidad de jugar en un Leporo, tener que ir a dos categorías por debajo, pues no es fácil. Y él, con el paso de los días, me lo está demostrando. Él, cuando baja y está con el Eva, asume el rol perfectamente que le toca. No pone nunca una mala cara. Y sobre todo, una cosa que yo valoro por encima de todo es su esfuerzo. Él se esfuerza al máximo. Quiere aprender y, bueno, tiene claro cuál es su objetivo. Su objetivo es ser jugador de la primera plantilla. Creo que va en la línea correcta. Tú le ves jugar y dices, este tío no está para jugar en Eva, está para jugar en el Lep. Pero como él quiere aprender y quiere seguir creciendo, pues el poder tener un rol diferente y el seguir desarrollando su potencial, porque no hace falta ser un erudito para ver que Silvester tiene potencial, pues en esa línea, yo como entrenador del Eva y como parte del cuerpo técnico del Lep, pues estoy súper contento de trabajar con un jugador como Silvester. Y ya como parte del club que me siento, pues me parece un fichaje muy acertado, porque encontrar este tipo de jugadores no es fácil. Económicamente todo el mundo sabe de las limitaciones, pero cuando uno tiene claro cuál es el objetivo del club, que es que haya jugadores que puedan crecer, tener un Eva como el que tenemos, pues es propicio para la situación que tiene Silvester. Hablando de lo que puede aportar en el Eva, pues nos da un punto muy por encima de la liga. No conozco a ciencia cierta esta liga, conozco la del grupo de Madrid y en el grupo de Madrid Silvester estaría entre los tres mejores jugadores, seguro. Entonces, para nosotros es muy importante, él tiene que seguir trabajando, porque tendrá días malos seguros, tanto con el Lep como con el Eva. Esto no es ciencia. Tú, así como estás en el Lep, pues ya en el Eva vas a meter 30. Pero como le he visto trabajar y le he visto el último partido ahí en Ávila, que no era un partido fácil, lo ha hecho como lo ha hecho, pues me hace pensar que él va a ser un jugador muy importante y sobre todo que no tiene ni un ápice de egoísmo. Él sabe que tiene que ayudar a los compañeros y no se centra en hacerlo solo bien, sino que quiere hacerlo muy bien para que el equipo gane. Y bueno, pues en el Lep es una cosa evidente que nos está ayudando a competir y está haciendo que a los entrenadores, en este caso Roberto, que es el primer entrenador, pues muchas veces dudemos de si realmente es un jugador de Eva o ya de la primera plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!